Una niña de 9 años ha matado accidentalmente a su instructor de tiro cuando le enseñaba a usar un subfusil UCI de origen israelí, según publica The Telegraph. Charles Baca estaba enseñando a una niña, cuyo nombre no ha salido a la luz, cómo disparar un arma en el campo de tiro last stop situado en el desierto de Mojave, Arizona cuando el subfusil retrocedió al apretar el gatillo, apunta el medio. En un comunicado, recoge el diario, la oficina del sheriff de Mojave explica que el hombre de 39 años fue herido en la cabeza por una bala perdida disparada por el arma israelí. El monitor fue trasladado por aire hasta el University Medical Center de Las Vegas, donde confirmaron su fallecimiento. Además, la policía ha emitido un video emitido en el que se puede ver como una niña delgada con coleta y pantalones cortos de color rosa es instruida por Baca sobre cómo sujetar un arma. Las últimas palabras del instructor que recoge la grabación son todo bien, full auto modo del arma.